Bueno, buenas tardes. Vamos a iniciar para hacerlo un poquito más rápido con la orden del día. El registro de asistencia. Ciudadano José Mario Úñiguez Franco presente. Ciudadano Oscar Ornelas Martín. Presente. Beatriz Plasencia Ramírez. Julián Arlén Mariat Alvarado Alvarado. Susana Jaime Mercado. Francisco Javier Aceves Aldrete. Muy bien, están todos en... Mario, ¿están encendidos los dios? ¿Se está encendido? Sí, sí está encendido. Mario, falta. Ah, perdón. Y Karina González Pérez. Muy bien. Leo la orden del día rápidamente. Registro, el primer punto es el registro de asistencia y el quórum. El segundo, la propuesta del orden del día y en su caso la aprobación. Tercero, mensaje e instalación de la presente Comisión Edilicia a cargo del Presidente Municipal, Ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Cuarto, bienvenida por parte del ciudadano José Mario Úñiguez Franco, Presidente de la Comisión. Quinto, designación del integrante que se desempeñará como Secretario Redator de la Comisión que nos ocupa. Sexta, presentación ante los integrantes de esta Comisión Edilicia del encargado del área, séptimo, puntos varios y octavo, clausura. ¿Se aprueba el orden del día? Perfecto. Ponme una minidada. Mensaje e instalación del Presidente Miguel Ángel Esquivias. Adelante. Muchas gracias, Regidor. Dar la bienvenida a todos los integrantes de esta Comisión. Esperemos que la pandemia nos permita ahora sí reanudar y reactivar las actividades de espectáculos y festividades cívicas del municipio de Tepatitlán, siempre con mucho respeto y siempre cuidando las medidas de salud recomendadas por parte de la Mesa de Salud del Estado de Jalisco. Pues muchas gracias, sé que será un buen trabajo también esta Comisión y que todos los tepatitlenses que nos están viendo a través de esta transmisión tengan la seguridad de que esta Comisión, al igual que todas las que se están instalando el día de hoy, trabajarán por el bien y para el bien de las y los tepatitlenses. Les solicito a los integrantes de la Comisión, nos pongamos de pie para declarar instalada la Comisión. Muchas gracias. Siendo hoy lunes 4 de octubre del 2021, declaramos instalada la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas. Muchas gracias. Bien, pasamos al punto número 4. Bienvenida por parte del ciudadano José Mario Ññiguez Franco, presidente de la Comisión. Bueno, pues más que nada es darle la bienvenida y ponerme a sus órdenes. Creo que nos va a servir o nos va a ayudar bastante también, Yuli, en el tema de los espectáculos. Y bueno, pues ponernos a trabajar todos hombro con hombro. ¿De acuerdo? Punto número 5. Designación del integrante que se desempeñará como secretario relator de la comisión que nos ocupa. Yo quería proponer a Betty, a ver si me pudieras tomar el cargo del secretario. ¿Sí? ¿Sí están todos de acuerdo? ¿Sí? Se aprueba por una... Punto número 6. Presentación ante los integrantes de la Comisión Edilicia del encargado del área. Pido a Elías a ver si pudiera pasar, por favor. Damos la bienvenida a Elías Omar González Zupercio. Omar, bienvenido. Omar se encarga de la jefatura de festividades y espectáculos, ¿verdad? Así es. Bienvenido, Elías. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Soy su servidor Elías González. Me presento ante todos ustedes. Soy un nuevo... Estoy encargado de la jefatura de festividades. Quiero agradecer la oportunidad y el espacio para ponerme a sus órdenes. Como lo dijo nuestro presidente, pues por cuestiones de la pandemia no hemos podido disfrutar de eventos culturales, deportivos y festivos. Esperemos que ya podamos hacerlo. Estoy a sus órdenes y con mucho gusto los espero en mi departamento para cualquier cosa que necesitemos. Y poder trabajar, primero Dios, en una buena feria Tepa Abril 2022. Muchas gracias, Elías. Confiamos en que se hará un gran trabajo. Gracias. Muchas gracias. Con permiso. Gracias. Y como punto 7, puntos varios. No tengo yo ningún punto vario. No sé si alguno de los compañeros... ¿No? Muy bien. Y punto 8, clausura. Siendo la 1, las 13.58 horas, damos por clausurada la sesión de festividades y espectáculos.